Bienvenidos a Nuestro Cero es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa Nacional está la de garantizar espacios académicos que promuevan la creatividad intelectual de los miembros de la fuerza pública. En la Feria Internacional del Libro, los integrantes de las fuerzas militares y de policía tuvieron la oportunidad de hacer el lanzamiento de diferentes publicaciones donde se hace una reconstrucción de la memoria histórica del conflicto en Colombia. Bienvenidos a este especial donde podrán conocer las diferentes publicaciones literarias que realizaron los miembros de la fuerza pública. A puertas de lograr consolidar la paz en Colombia después de más de 50 años de conflicto armado, es necesario reconocer el esfuerzo de la fuerza pública ya que gracias a la osadía de muchos hombres y mujeres que entregaron su vida por defender la patria, hoy se hace posible iniciar la reconstrucción del país. Desde la mirada del Ministerio de Defensa, son grandes los desafíos que se presentan en la actualidad. Uno de ellos es reconstruir y preservar la memoria histórica del conflicto con el fin de hacer un reconocimiento a las víctimas. Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, los integrantes de las fuerzas militares y de Policía Nacional realizaron el lanzamiento de varias publicaciones literarias que se encargan de preservar la memoria histórica del conflicto armado para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Colombia es un país que desafortunadamente ha decidido no escribir mucho sobre su historia. Es muy difícil encontrar relatos históricos de los protagonistas de los más importantes acontecimientos colombianos. Esa es una tendencia bastante reciente y dentro de esa tendencia yo quiero resaltar los testimonios de nuestras Fuerzas Armadas. Generales que escriben, oficiales, suboficiales, soldados, pilotos, marinos, que dan su aporte de lo que vivieron en una guerra tan dura durante más de 50 años con las FARC y que nos ha llevado hoy a la victoria que es la paz y esa paz que se traduce en tantos territorios que hoy viven con unos niveles de seguridad bastante mejores que los que tenían hace 10, hace 20, hace 30 años. Las fuerzas militares de Colombia están haciendo un trabajo muy importante con un gran compromiso para construir procesos de memoria histórica. Entendemos muy bien la diferencia entre la memoria institucional y la memoria histórica desde la visión de las víctimas. Y en ese sentido el común que tenemos que establecer nosotros con absoluta claridad es que sí existen, sí hay, sí son palpables las víctimas militares. 30 mil heridos, 12 mil amputados, 6 mil muertos, 6 mil viudas, 6 mil huérfanos. Entonces víctimas militares por supuesto que sí existen. Entonces tenemos que construir una memoria que nos permita mostrar todo eso y en eso estamos trabajando. ¿Cuántos hombres han muerto protegiendo los oleoductos y las torres de energía? ¿Cuántos hombres han muerto rescatando ciudades, rescatando secuestrados, trabajando contra la extorsión, luchando contra el narcotráfico? El Ministerio de Defensa motiva permanentemente el proceso de creación literaria con el ánimo de preservar la historia del conflicto armado y reconocer el papel protagónico de las víctimas en la consecución de la paz. Es la primera vez en la historia que tenemos un stand de la fuerza pública donde bajo nuestro lema unidos somos invencibles estamos el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y nuestra Policía Nacional de la Mano mostrando nuestros últimos trabajos de memoria histórica institucional y de memoria histórica. La importancia es que estamos en este momento dándole el papel protagónico a nuestras víctimas porque tienen que ser visibles para que al final de todo el ejercicio de la transición que es un capítulo excepcional en nuestro país pues busquemos ese estado final que es la reconciliación. Los colombianos tienen la oportunidad de conocer más de cerca la historia del conflicto armado en el país a través de los miembros de la fuerza pública que hicieron posible acelerar el proceso hacia la construcción de la paz. Como bien lo menciona estamos muy satisfechos, ustedes lo están, imagínate la satisfacción tan grande de nosotros en la cúpula como comandantes de ver ese esfuerzo de nuestros hombres y mujeres de producir estos extractos de memoria histórica contado por los protagonistas, contado por las personas que dirigieron las grandes operaciones donde la fuerza en este caso particular de los libros que hacemos referencia participaron de manera decisiva y por qué no decirlo cambiaron el curso de ese conflicto de una manera más rápida pidiendo acelerar el fin del mismo y ver al final del túnel esa posibilidad de paz. A través de estas publicaciones se reconoce también el esfuerzo de la población civil y el acompañamiento que hicieron a la fuerza pública para lograr alcanzar la paz en los territorios más afectados por la violencia. La Monta de María es un lugar ícono, es un ícono nacional, pero es mucho más, es mucho más que una guerra que un pasado doloroso del que ya se puede declarar completamente libre, donde la gente está totalmente feliz y donde nos sentimos orgullosos de una armada y de unas fuerzas militares que aportaron mucho más allá de la lógica natural de la constitución y el cumplimiento de la ley, para dar un paso más allá, hacer muchas cosas de estado, de reconstrucción, de economía, de proyectos productivos, de volver a hacer que la gente crea, recuperar la sonrisa. Luego, toda una tarea que tuvimos en los montes y que seguimos teniendo es algo que vale la pena contar. La Policía Nacional hace visible y reconoce el esfuerzo de muchos policías que han entregado su vida por garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. La Policía Nacional, igualmente, desde el 22 de abril del año 2016, creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Esta unidad tiene tres responsabilidades específicas, tres áreas. Una de ellas es la historia, memoria histórica y víctimas. La otra es la implementación de los acuerdos y otra está relacionada con la parte operativa y fin del conflicto. Cobra singular importancia para la Policía Nacional en este contexto presentar algunas obras relacionadas con la historia, con la memoria histórica, pero sobre todo en reconocimiento de las víctimas policiales. Mencionar, por ejemplo, que de las 8.600.000 víctimas que arroja el conflicto, según cifras oficiales, 49.760 son policías. De ellos, cerca de 4.000 muertos, más de 800 secuestrados, 125 aún desaparecidos. Y esa tarea es a responsabilizar de visibilizar las víctimas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de la memoria histórica del conflicto en Colombia. Con el lanzamiento de las diferentes obras literarias, el Ministerio de Defensa Nacional hace un reconocimiento a la capacidad intelectual de los miembros de la fuerza pública. Es una política explícita del Ministerio, que puedan las fuerzas expresar todos los testimonios y vivencias de su accionar día a día, accionar que, por supuesto, ha llevado a Colombia a mejores días. Eso se ha manifestado no solo en este stand de la FAC, sino también del Comando General, del Ejército, de las distintas fuerzas y de la Policía Nacional. Es muy importante para esta sociedad ese testimonio de sus soldados y policías. La idea de contar la historia, de contarla desde los autores que estuvimos en la primera línea, de conformar equipos que no fueran solo de militares, sino hacer equipos interdisciplinarios para poder compartir la historia, para poder contarla, desde los que tuvimos la fortuna y a la vez la desgracia de vivirlo, y los académicos que pueden hacer su parte académica. Entonces, esa mezcla de los dos nos motivó a que Colombia tiene que conocer la historia, tiene que conocer cómo se desarrolló el conflicto. En el marco de la Feria Libre Internacional 2018, se hizo el lanzamiento de la segunda edición de Militares y Guerrillas, Memoria y Víctimas en la Fuerza Militares con la Universidad de Rosario, y de igual forma los nueve tomos del contexto operacional en las regiones, los cuales fue el producto de investigación del año 2016-2017 por los grupos de memoria histórica y contexto que se encuentran en cada una de las ocho divisiones y el grupo especial del Catatumbo. Varios libros de memoria y de contexto se van a presentar y se han presentado para que el público en general lo conozca. Este primero se llama Un sueño para morir, fue escrito por la señora Luz Marina Sendales y en ella relata la historia de su hermano, un héroe de la patria, un héroe en el caso que ocurrió en la Asamblea del Valle. El libro Género del Colaje relata la historia de las damas que visten el verde aceituna, como lo dije anteriormente, tres ángeles, dos vivas, y que muestran el sacrificio de las mujeres policías, no solo desde su rol constitucional y legal, sino también desde su labor en hogar. Policía, bandoleros y guerrilla muestra desde el contexto, ya no desde la memoria, cómo ha sido el desarrollo de Colombia a partir de sus conflictos socioeconómicos, políticos y culturales, y cómo la policía también ha estado allá. También es de destacar el trabajo interdisciplinario que ha realizado la Fuerza Pública al unir esfuerzos con profesionales civiles que hacen grandes aportes a las obras literarias. La vida me dio otra oportunidad es un texto en clave de memoria histórica y de dignificación a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Es un texto que se centra en la región de los Montes de María, una región en donde la Armada Nacional tuvo una responsabilidad fundamental para lograr la transformación y la consolidación de la seguridad. La vida me dio otra oportunidad no es a una persona, es el relato de un guerrillero desmovilizado, de ahí sacamos esa expresión, pero sentimos que es una región que tuvo otra oportunidad y que tuvo otra oportunidad por múltiples motivos, por la intervención de las fuerzas del Estado, por la intervención de la sociedad misma, por la presencia de alguna manera de una sociedad absolutamente capaz de resistir el dolor y los hechos victimizantes. El libro Huellas, Arte y Memoria es la recopilación de dos artistas plásticos en la que queremos representar a todos los soldados de nuestra patria para poder generar memoria histórica en nuestro país. Dentro de mi obra quiero mostrar que los soldados de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, del Ejército y de la Policía Nacional son seres humanos que sienten, que viven, son padres, son madres, son hijos, son hermanos. El confrontamiento armado en Colombia ha dejado como saldo muchas víctimas de la Fuerza Pública que en lugar de darse por vencidos, se levantan con más fuerza para seguir dejando en alto el nombre del país a nivel nacional e internacional. Cuando veníamos hacia nuestro punto donde estamos pernotando diario, uno de nuestros compañeros pisó una mina donde salieron afectados dos infantes, el que la pisó y uno que venía detrás de él. Cuando ya estábamos esperando el helicóptero para dirigirnos al hospital naval con los heridos, ya mandé al hospital qué tipo de sangre era el infante que había salido herido. La única opción que yo vi fue regresarme al punto donde, con la explosión, los documentos de él quedaron en ese punto. Y yo salí en busca de ese documento, de que era la cédula para que él viera, para informar qué tipo de sangre era. Fui al punto a buscar la cédula, no encontré nada. Cuando venía de regreso, hacia donde estaban esperando el helicóptero, fue que yo pisé la mina. Yo soy de los que pienso que la vida es hermosa, divina, y hay que vivirla así sea con la cabeza aquí en la mano. ¿Sí me entiendes? Entonces, partiendo de ese punto, yo lo que necesito es estar vivo para disfrutar. Y adicional a eso, tengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Un día cualquiera me encontré con uno de mis compañeros y me invitó a hacer deporte, como levantar pesas. Y desde el 2011 hasta este momento, he representado a mi país como siempre quise hacerlo todo el tiempo. He tenido la oportunidad de estar en dos Juegos Nacionales. He estado en Juegos para suramericanos, para panamericanos. He estado en Brasil en Juegos Invitacionales. Entonces, para mí es una dicha seguir representando a mi país. Soy víctima del conflicto, reconocido por la unidad de víctimas como el hecho victimizante de secuestro. Permanecí casi 13 años secuestrado por la guerrilla de las FARC, secuestrado en la toma de policía del municipio de Puerto Rico, Meta, en el año de 1999. Incluso todas estas historias y todo lo que pasó en ese cautiverio, yo lo narré en un libro que escribí, que se llama La palabra de Josefo. Pero la idea es aportar, si se puede, más para este proceso, para la paz de este país. Incluso lo hacemos con nuestros carceleros, lo hacemos con guerrilleros que nos cuidaron a nosotros más de 5 hasta 11 años. Y estando ya ellos acá en el proceso de desmovilizados, o algunos que se habían desmovilizado antes o desertados de la guerrilla de las FARC, pues lo que hacemos son procesos de reconciliación y de perdón con ellos y con otras víctimas. El hecho victimizante fue en el 2012, el 10 de marzo del 2012. En transcurso de una operación ofensiva, yo tengo un impase con un artefacto explosivo improvisado, con una mina antipersona, la cual, bueno, me está ya pocos metros de la cara, me produce unas lesiones oculares severas, lo que el día de hoy me mantiene con una baja visión, una pérdida más o menos del 65% de la visión. Entonces retomo el deporte que lo había dejado más o menos cuando salí de la escuela militar, siendo Selección Colombia de Fuerzas Militares, el deporte de la natación. Me presentan como tal el deporte paralímpico, decido retomarlo y gracias a él pues he obtenido muchos triunfos para el ejército, para las fuerzas militares como tal y en lo personal para mí y para mi familia. En el cual el día de hoy pues me deja, como logros importantes ser subcampeón suramericano de natación, ser campeón parapanamericano de natación en Toronto, Canadá en 2015, poder ser el primer militar activo de las fuerzas militares en estar en unos Juegos Paralímpicos, que son los mismos Juegos Olímpicos, en el año 2016, pertenecer y acudir también al Mundial de Natación en Corea del Sur, donde logré dos cuartos lugares, dos quintos lugares. Obviamente dando las gracias porque no se puede lograr todo esto sin la ayuda de Dios y sin la ayuda como tal de las fuerzas militares y también de la Corporación Matamoros. Las víctimas del conflicto armado merecen reconocimiento, ya que gracias a ellas es posible visibilizar un nuevo país. Este sacrificio por el pueblo colombiano ha valido la pena. Hoy, cientos y miles de mamás, por la salida de las FARC en muchas áreas, han dejado de perder a sus hijitos. Hoy, cientos de familias no están expuestas en muchas de estas áreas al reclutamiento forzado. Esas niñas que hoy crecen en sus hogares no van a ser violadas ni van a ser sometidas a los abortos como lo hacían las FARC de manera sistemática. Eso es una buena noticia. Y por todo ello, es que ha valido la pena liberar esta batalla. Uno de los lugares que permite reconstruir la historia de los hechos y visibilizar los héroes militares del país es el Museo Militar de Colombia. Este museo es importante porque si nosotros sabemos cómo fue que iniciamos, si sabemos y conocemos nuestra historia, y cada persona que viene acá puede identificar cómo fue que sufrieron estas personas en un principio por crear una patria y cómo nos hemos construido con tanto esfuerzo, pues básicamente no se nos va a olvidar. En el momento en el que nosotros sabemos nuestra historia, podemos mirar de que esos errores no se vayan a cometer más adelante. Pues la verdad me ha parecido muy interesante esta experiencia porque es muy nueva para mí. Nunca había estado, digamos, en un museo así de las Fuerzas Armadas de Colombia. Me parece muy interesante que, digamos, traigan a los estudiantes a conocer experiencias nuevas, a aprender muchas cosas nuevas que de pronto en nuestro entorno no conocíamos. Me parece muy buena esta experiencia y la explicación de todos estuvo muy bien. Podemos encontrar diferentes aparatos utilizados por la Fuerza Militar, sus armas, sus equipamientos. Encontramos también historia acerca de ellos. Con la construcción de la memoria histórica del conflicto armado que se ha vivido en el país por más de 50 años, se hace un reconocimiento a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que con sacrificio y lealtad entregan día a día su vida por salvaguardar la paz en Colombia. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez, se entrevistó al Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, quien nos hablará de la importancia de reconstruir la memoria histórica del conflicto. Gracias, Mónica, y aquí desde la Feria del Libro saludamos ahora la grata presencia del señor Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya. Él, además de ser brillante, general de la República, gran abogado, tiene dos doctorados, uno de España y otro aquí de Colombia. Señor General, bienvenido a Nuestros Héroes. Muchas gracias, de verdad que para mí es simplemente un honor estar en este programa y enviarles un saludo a todos nuestros héroes, soldados de tierra, mar y aire, y a nuestros policías, dueños de la victoria militar, que con su sacrificio permitieron doblegar la voluntad de lucha del enemigo y hoy en día permiten que este país construya una paz que esperamos todos sea estable y duradera. Sin duda alguna. Usted presentó dos libros aquí, señor General Ayala, uno de ellos, Los Ciberconflictos a la Luz del Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué le podemos contar a los televidentes de qué se trata esta obra? Colombia y sus fuerzas militares y el Ejército Nacional constituyen hoy en día en el hemisferio occidental un ejemplo a seguir en programas de entrenamiento y capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario. Cuando nosotros abordamos el tema del ciberespacio, estamos entrando en un dominio poco conocido. En las batallas uno conoce el dominio terrestre, el naval, el aéreo e inclusive el espacial, pero nadie se ha atrevido a conocer a profundidad el ciberespacio, que es un escenario no físico, virtual, producto del manejo de la tecnología, creación del ser humano. Y observamos ya que el mundo se arriesga a tener y ha tenido ataques de ciberterroristas, cibercriminales y estos ciberataques y ese ciberterrorismo en el mundo afecta a la población civil que puede ser considerada objetivo de ataques. Ejemplos han ocurrido en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países donde los ciberterroristas, mediante el uso de la información y de la tecnología, afectan bienes de la sociedad civil y podrían generar, lógicamente, causar muertes. Entonces hay que entrar a profundidad a estudiar el ciberespacio y cómo incorporar las normas del derecho internacional humanitario para preservar lo que preservan todos los soldados en el mundo, que es la vida, la dignidad y la protección del ser humano. Otro de los libros que publicó el señor general Ayala, Doctor, Doble Doctor, corresponde a algunas temáticas que ya también desarrollaron la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional. Pero usted en otro libro, señor general, se refiere a los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado en Colombia, la temática que aborda en este segundo libro. Sin lugar a dudas, para nosotros, en el conflicto armado, tenemos muchísimos seres humanos que han sido víctimas militares y víctimas también en la policía. Y a ellos, en reconocimiento a ellos, esta obra que se denomina los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado, determina desde la perspectiva jurídica, desde el derecho, desde la jurisprudencia del Consejo de Estado y desde las leyes que existen, cómo permitir entender por qué el militar se considera también víctima cuando ha sido objeto de graves infracciones al derecho internacional humanitario. a aquellos que han sufrido el secuestro, que sufrieron la tortura, que han sido objetos de desaparición y todos aquellos que en un momento determinado fueron objeto del uso de armas no convencionales que han generado incapacidad física. Por ello, en honor a ellos, hemos permitido suministrar a la Academia, a la Justicia Especial para la Paz, a todos los escenarios donde se administra justicia, este libro, para que comprendan por qué nosotros insistimos de que en el contexto de gloria, de honor, de victoria militar, tenemos unos veteranos de guerra, unos héroes a los cuales hay que darles reparación, a los cuales hay que darles beneficios desde la perspectiva legal para poder, en torno a estos nuevos procesos que se dan en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, visibilizar a estas víctimas, al igual que lo estamos haciendo para reconocer a los más de 8 millones de colombianos que son víctimas del conflicto armado. Pues señor Brigadier General Javier Alberto Ayala Maya, muchas gracias por haber estado en nuestros héroes. Fernando, yo quiero antes de despedirme de este importante programa, mostrarle a la sociedad todo el esfuerzo que han hecho los grupos de memoria y contexto histórico. Usted observará las publicaciones del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía, todas construyendo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de doctrina, desde el punto de vista de la investigación, libros que tratan de mostrar en una forma muy objetiva cuál ha sido la memoria del conflicto armado en Colombia, desde una percepción objetiva y en términos del contexto de lo que han vivido nuestros héroes, hombres y mujeres que dieron su vida en la construcción del camino para la paz. Por eso queremos que el pueblo colombiano conozca esta doctrina, estos libros y lógicamente el escenario de la Feria Internacional del Libro fue una muy buena oportunidad para mostrar nuestros libros. En honor a nuestros héroes entregamos todas estas publicaciones, Fernando. Muchas gracias, señor General Javier General, nuevamente a ustedes también. Muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima misión aquí por el canal institucional. Gracias y un buen día. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheruestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mi indefensa. Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes,